¡Qué alegría! Nuevamente en EPAC. ¿Por qué? Porque hay un montón de sorpresas. No solamente para venir a estudiar, sino también para aprovechar ganándolas. ¡Hola, Ale! ¡Hola, hola y hola a todos! Bueno, un placer porque fuera de cámara ya arrancamos con un sorteo. Vamos a empezar con eso como para que la gente vaya agendando lo que va a suceder en diciembre. Vienen las fiestas y se vienen unos cursos muy piolas, muy buenos, acerca de cosas ricas para comer en la fiesta. Preparados para Navidad, para Año Nuevo. Entonces la oferta es hacer cosas fáciles, económicas, pero gourmet, para Navidad en mesa salada y mesa dulce. Navidad y Año Nuevo. Y EPAC regala también. Bueno, y se viene un seminario de algo que es fundamental a la hora del brindis. Sí, totalmente, que es el pan dulce acompañado por Stollen, que es un pan alemán también importante, con especias, con frutas, muy rico. Y bueno, vamos a regalar esa presencia para que las personas que te ven a través de Sabores TV puedan venir a hacer esa clase en forma gratuita. Bien, va a ser para dos personas. Yo después les voy a explicar al final de esta nota cómo tienen que hacer para inscribirse. Vienen las clases 2014, pero hay posibilidades de pagar un poquito menos. Nos explícanos. Aquí ya empezamos todo lo que es prescripción para el ciclo electivo 2014. Todo el que ya reserve su vacante antes de fin de año tiene la posibilidad de participar de importantes descuentos en las matrículas del año que viene. Así que bueno, que se apuren ya a reservar sus vacantes. Ya se hicieron las primeras dos charlas informativas con mucha asistencia. Así que ya tenemos la mitad de la vacante ocupada, pero sí todavía queda espacio. El día 11 de noviembre hacemos una nueva charla informativa a las 15 para todos aquellos que quieran saber de todos nuestros cursos, especialmente la carrera técnica de nivel superior, la carrera de tres años y los cursos también de centro de formación profesional en cocina, pastelería y catering especialmente. También la carrera de sommelier, que es de un año, para que todos ya se reserven desde ahora su espacio aquí en EPAC. A fin de año tenemos muchos cursos orientados, sí, a la Navidad y también quesos artesanales, que es para producción de quesos artesanales en casa. También tenemos algún curso que tiene que ver con la comida saludable, con la comida sana. Así que bueno, son esas propuestas las que nos ayudan a terminar el año. Los esperamos y los invitamos a todos para el acto de colación de grado de los alumnos que terminan la tecnicatura el día 2 de diciembre en el Salón Dorado. Ahí vamos a estar. Esperamos que sí y también a la semana para todos los alumnos del Centro de Formación Profesional aquí en EPAC. Un gustazo como siempre. Igualmente, gracias por venir. Para poder anotarse en el sorteo que está auspiciando EPAC, tienen que ingresar a www.saboresteb.com.ar escribir todos sus datos, decir, yo quiero participar por el seminario del pan dulce y del pan Stolm. Si no se acuerdan del pan, no importa. Con decir, quiero participar por el pan dulce, ya basta. Y bueno, los ganadores, que van a ser dos personas, se van a conocer el día 30 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!